Ahora inicia Zamora Chinchipe Habla, el espacio ciudadano de rendición de cuentas que te informa sobre la gestión del gobierno nacional y de las autoridades locales en nuestra provincia. Escucha y conoce más sobre el desarrollo de nuestra localidad. Amigos televidentes, buenas noches. Bienvenidos a este espacio informativo de la Secretaría Nacional de Comunicación. Sandra, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Paul. Gustosa de volvernos a encontrar en la pantalla de Zamora Chinchipe Habla TV con el accionar más importante del gobierno nacional. Iniciamos. Zamora Chinchipe Habla, la voz de la provincia. La Secretaría Nacional de la Política, Viviana Bonilla, en entrevista con Zamora Chinchipe Habla, explicó la coordinación que se realiza con los gobiernos autónomos descentralizados. Una de las metas para reforzar la gobernabilidad en territorio es el diálogo y apoyo constante a los diferentes gobiernos autónomos descentralizados por parte del gobierno central. Así lo manifiesta la Secretaría Nacional de la Política, Viviana Bonilla, en entrevista concedida al programa radial Zamora Chinchipe Habla y Radio Ciudadana. Bonilla explicó que el actual gobierno entrega oportunamente a los gobiernos autónomos descentralizados los recursos que les corresponden, a diferencia del pasado donde se entregaban en base a presiones políticas. La secretaria de la Política también se refirió a la controversia creada por sectores de oposición en cuanto a la Ley de Aguas, y que están generando desinformación para convocar a marchas en contra del gobierno. Lamentablemente, los mismos de siempre utilizan a los pueblos y las comunidades indígenas para favorecer a sus propios intereses. La autoridad hizo un llamado a los diferentes niveles de gobierno a sumar esfuerzos en busca del bien común, al igual que lo hicieron más de 170 alcaldes y prefectos que en abril pasado entregaron al presidente Rafael Correa un manifiesto de apoyo al gobierno, donde se reconoce el cambio de época que vive el país. Bonilla Salcedo también expuso la contrariedad que genera escuchar que se marcha para que no se privatice el agua, siendo justamente esto lo que pretende evitar la Ley de Recursos Hídricos a la cual se oponen. No habrá privatización del agua, pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? Que ciertos pseudo dirigentes que manejan las juntas de agua sí que la privatizan. La autoridad única del agua sea la Secretaría Nacional del Agua, porque esa es la única forma de garantizar que exista un acceso del agua hacia todos, de poder evitar el acaparamiento de agua a los mismos de siempre. Otra de las críticas que realizó la Secretaría de Estado es en cuanto a la intervención de la dirigencia de la Unión Nacional de Educadores en esta manifestación. ¿Cómo se pueden oponer a los colegios réplica, a las escuelas del milenio, que lo único que trae ha sido beneficios para el país? Esta marcha que está auspiciada también por la Unión Nacional de Educadores, recordemos el daño que le ha hecho el país en forma conjunta con el MPD, cómo destrozaron el sistema de educación en este país y ahora son los que marchan, digamos, irónicamente, exigiendo educación, exigiendo las escuelas comunitarias. El gobernador José Paqui lamentó que el prefecto de la provincia participe del auspicio de esta marcha. Debe estar empeñada la actual administración provincial en ver cómo atiendo la vialidad. Ahora estamos condenados a no tener mantenimiento vial. Imagínense, ese tipo de actitudes encaminan al desarrollo armónico de la colectividad. No. El presidente Rafael Correa desmiente argumentos de ciertos sectores de la oposición que utilizan para engañar a la ciudadanía. Vamos a marchar, ¿por qué? Contra la ley de aguas, contra la reelección indefinida, contra las escuelas del milenio, contra la diversificación de la matriz energética, contra el mundial de fútbol, contra el skylight que se cayó hace como 40 años. Ya no saben qué decir. Todo el problema es que quieren manejar el agua, disfrazado de tradiciones ancestrales, Entonces, contraviniendo la constitución, que habla de una autoridad única del agua a cargo del Estado, ellos quieren un consejo plurinacional. Es decir, que los Pérez Huartambén, los Marcos Guatemala, las Lourdes Tibán, las Merizamora, sean los que manejen el agua. Y eso no lo vamos a permitir, compatriotas. El 21 de junio iniciará la gran caminata indígena que culminará en Quito. La prensa comercial anunciando el inicio de las protestas a la ley de aguas. ECOAvisa Resolvió iniciar una movilización nacional en señal de oposición al proyecto de ley de aguas del gobierno. No es nada nuevo, por cierto. Lo mismo se hizo en el año 2010, o sea cuatro años antes, con un fracaso completo. Y con los mismos. Aquí, llegando desde el norte con Alberto Acosta a la cabeza. Dos años después, 2012. Otra vez la misma ley de aguas. El MPD en pleno. Merizamora, Luis Villasís. Paul Carrasco, Lourdes Tibán, Carlos Pérez Guartambel. Los mismos que se opusieron a la ley de COOTAT, mintiendo por el areteo. Mañana con seguridad pondrán un impuesto a nuestros caballitos, a nuestros burritos, sino hasta nuestros cuchisitos los que van a poner. Son los mismos, Zamora, Villasís, Natacha Rojas, que en su momento todos se opusieron a la ley de educación. Aquí, ingresando a la fuerza en la asamblea. También los mismos que rechazaron la evaluación de los maestros. ¡Es el paro de los maestros! Los mismos que estaban en contra de la consulta popular. Los mismos que se opusieron al Código Penal y armaron el show con la Federación Médica. Los que se opusieron al bachillerato unificado. Los mismos que rechazaron la evaluación de las universidades. Los mismos que se tomaron la asamblea y algunas gobernaciones la fatídica jornada del 30 de septiembre. Quienes como Mary Zamora sacaron de clase a estudiantes frente a una policía sublevada. Los mismos que aparecieron como ecologistas para protestar por la explotación del Yasuní. También los mismos que se oponen al cambio de la matriz productiva. Los que anuncian la subida de todo. Lo dicen ahora, pero lo mismo lo dijeron tres años atrás. El paquetazo económico que nunca existió. Luis Villasís, MPD, año 2011. Tienen ya preparado el incremento al precio del gas, al precio de los combustibles y el incremento al costo de la vida. Se opusieron a la ley minera y armaron una amañada consulta, donde una misma persona votaba más de 10 veces. Son los mismos que ahora también reclaman en las afueras de la Cenecid por los cambios aplicados en la nueva educación superior. Cambios que son tomados como ejemplo en la región. Y todo fue mentira. Un burdo montaje. Y ahora, otra vez, se oponen a la ley de aguas. Son los mismos que frente a las urnas no superan el 3% de los votos y así nos quieren imponer su agenda. En resumen, son los mismos que se oponen a todo, todo el tiempo. Pero ventajosamente el país ya los conoce bien y no les hace el mínimo caso. Prohibido olvidar. La Secretaría Nacional de Discapacidades en nuestra provincia, durante el 2013, entregó 187 viviendas. Conozcamos dos casos. Devolver la dignidad a sectores invisibilizados en gobiernos anteriores es el legado de la misión Manuel Espejo de la Vicepresidencia de la República, hoy convertida en secretaría para garantizar una mayor cobertura de atención. Erika Jacqueline Calva Jiménez es madre de dos niñas. La menor de ellas, Cristel, de cuatro años de edad, tiene 79% de discapacidad física. Cristel tiene parálisis cerebral infantil, grado 4. Ella tiene su parálisis cerebral y es hipotónica. Hipotónica quiere decir que sus músculos son muy débiles, flácidos y necesita la terapia para que ella logre tener masa muscular. La posibilidad de acceder a una vivienda propia llenó de alegría y solventó en parte la carga de esta joven madre. Sí, porque gracias al gobierno hemos tenido una gran ayuda como de la vivienda. Además de la vivienda hay la refrigeradora que nos dan, una cocineta, un cilindro de gas, un colchón para la niña, una almohada, una sábana. En Zamora, Chinchipe, hasta el momento se registran 3,546 casos de personas con discapacidad. Las mismas que son atendidas con medicina, prótesis, ayudas técnicas, bono Joaquín Gallegos Lara, vivienda, entre otros. Dentro de los requisitos que pedimos está que la persona tenga carnet de discapacidad, cuente con un lote de terreno y con escrituras totalmente legalizados a nombre de la persona con discapacidad. Jimso Alexi Baca Castillo, de 16 años de edad, posee discapacidad física e intelectual que le impiden valerse por sí mismo. Él ha encontrado en su abuela, Barbarita Castillo, su mejor apoyo. Yo he recibido el bonito de que me ayuda de Joaquín Gallegos Lara, es el que me ayuda. El bono ese es para mantenerlo a él, para darle vestuario, darle que coma, la medicina y hacerlo atender a los médicos. Las terapias, ellos les hacen un poco, les hacen bien porque les recuperan las piernitas, los huesitos, para que puedan más tener existencia para poder caminar. Barbarita y su descendiente se hicieron acreedores de una vivienda en el barrio Chamico del Cantón Zamora. También recibe el bono Joaquín Gallegos Lara, lo que le permite comprar medicina, alimentos y llevar a Jimso hasta la cabecera cantonal para recibir fisioterapia. La Intendencia de Policía aclara horario de consumo de bebidas alcohólicas los días domingos. Los lugares registrados como turísticos podrán vender los domingos bebidas alcohólicas moderadas, como lo establece el Acuerdo Ministerial 1502, con la modificación en el horario. Es decir, los restaurantes, cafeterías, locales de comida rápida y establecimientos que prestan servicios de alojamiento cuentan con la autorización de vender hasta las 22 horas, mientras que las salas de banquetes entre las 10 y 16 horas. Queremos ratificar una vez más que sigue la restricción de la venta de bebidas alcohólicas en lo que es el país y en nuestra provincia pues existirá el control absoluto en ese aspecto. Una vez más ratifico solamente para los locales registrados como turísticos, pero solamente para acompañar la comida turística que en ese momento puedan estar adquiriendo. Tiendas, karaokes, discotecas, cantinas y lugares públicos no están autorizados para el expendio de licor. Quienes no respeten esta resolución serán sancionados según el Código Penal. Nosotros continuaremos haciendo nuestros controles, nuestras operaciones y debiendo aclarar que el IVAR en la vía pública está prohibido y lo que, consecuentemente, eso los podría acarrear detenciones. En todo caso, creo que el señor Intendiente fue muy claro en la explicación que se dio y nosotros tenemos que hacer cumplir la normativa legal que se acaba de emitir. Esto ha sido todo por hoy. Recuerde que los martes y jueves tiene una cita con nosotros a las 20 horas. Información de primera mano. Y también estamos en las redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube. Hasta la próxima. Que tengan un buen vivir.